Bueno, bueno gente, hoy era el día tíos, vamos a hacer un pedazo de ataque terrorista Así que, si queréis más ataques terroristas, queremos que, quiero que lleguemos a los putos 100 likes gente Aquí tenemos musos de la banda con muchísimos fucking C4s que ahora no me puedo subir gente Con todos estos putos C4 vamos a reventar la comisaría Ya, nos subimos, nos subimos, nos subimos ¿Hacia dónde tengo que ir? A puerto, sub a puerto Vámonos, rojo Me paro al frente de comisaría Me falta, ¿Qué pasa aquí? Me falta Wolf Vete, sube, sube Vámonos Bueno gente, estamos acá con nuestra nueva mafia Y vamos a hacer un pequeño estruendo ahí en la ciudad para festejar el nuevo server Un pequeño no lo vamos a cubar Ahora, ¿Qué más está en el auto? Digan sus nombres por favor y saluden a la cámara ahí El Christian Extreme, Christian Extreme, el puto amo El Christian Extreme, el puto amo Wolf Y nada gente, somos los negros, los... Los negros Ya baja uno, ya baja uno, ya baja uno, ya baja uno, cuidado A ver, un momento, gente, control, control A ver, ¿Dónde me paro? ¿Dónde me paro? Escucha, pero ¿Dónde me paro? ¿Dónde me paro? En frente de la comisaría Ok Pero anda por atrás de la comisaría, corte que no esperen que vayamos por la calle A ver, escuchar, decirme si voy bien, ¿eh? Voy bien Acá vamos por la sabana y seguimos... Esperen un momento, esperen un momento No, no, no... Frena, frena Creo que se vea el detonador, ¿no? A mí... No quieren que el gobierno ponga una... No, 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 eh No, mira lo que se ve, se ve el detonador Ah, pero igual nos tapa, boludo Acá que nos vean, boludo, no pasa nada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, gente Como decía, esto va a ser una protesta pacífica Porque no hay juegos de azar y mujerzuelas en la ciudad Así que estamos ya no ponemos... No, no, no Sí, ya, sí, ya No, no, no Necesitamos putas Bueno, pues esto va a ser una protesta por protestar Porque no te da la gana Porque sí, pues ya está Ahí, ahí está Ah, está guapo ¿Sabes por qué? Porque ya lo valgo, entende Ahora, ¿para dónde voy? Exactamente A ver, ¿pueden parar un segundo el coche? Sí, me faltó algo aquí Me faltó algo muy bien ¡Muy importante la verdad! O sea, esto también va a ser para... Para protestar contra el Maki también Y contra Cobra, que Cobra ahí Maldito Cobra, también va a morir Cobra Vamos a morir todos acá, tranquilo ¡Hala, Jotfak! Vale, muera en un par, sube ojo antes que... Pártamos, Jason, pártamos 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 un cartel Escuchar, decirme si voy bien ¿Quién tiene minimapa? Eso, eso, eso Ahora, ¿para dónde tengo que...? Vos seguís de frente y apenas puedo tomar la derecha Pero, espera un momento Para, espera, para Al agua, para, tete, Islam Beach ¡Oh, bro! La patente está bestialmente bestial O sea, es algo inédito O sea, que gente... Yo no la veo Miren como... Como ese... WTF, tío ¡Para que tengo la gama tope, oh! ¡Uy! ¡Qué decidísimo esto ya! ¡Qué ciego, el loco! ¡Vamos, eh! Señores, a la izquierda Tienes una comisaría Escuchar también porque las armas bajen un poquito el precio O sea, esto va a ser toda la protesta del server Claro, o sea... ¡Pero que me nota mucho el detonador, tío! Protesta pacífica, eh Da igual, da igual Pero miradnos, tío Miradnos, como vamos, parecemos terroristas reales Intente en ir cuando sigas a Puerto Sur Intenta con el remunicionado de la zona En la farmacia de la izquierda Aléjate, aléjate Porque si vas de lección Que ven todos los polis He estado en adelante de la comisaría Escuchar, delante de la comisaría Si, o sea... Yo voy a contar a la jugada Vale Por delante, eh Vosotros decidí ¡Ala, Fred! ¡Ala, Fred! ¡Ala, Fred! ¡Está un pedo, ladies! ¡Ala, me dictado! ¡Ala, Westbar! ¡Ala, Westbar! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡Que nos hemos bugueado! ¡Que nos hemos bugueado! ¡Ay, Dios mío! ¡Se ha caído el servidor! ¡Jajaja! ¡Se cae a ti! ¡Se cae a ti! ¡Esto que es la mafia drogada, tío! ¡Me voy a tomar! ¡La guana, la chula, la tri! Hice que durara como media hora, boludo. ¡Joder! ¡Ah no, mira, no me hizo nada, boludo! ¡Pues no voy a hacer boludo! ¡Pues no! ¡No, no, la expectedo demora, la expectedo, no demora a tirar! ¡¿Esto que es?! ¡No me hables! ¡Las drogas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dios! Tira más, tío Tira más Oye, quiero una botella más Quiero una botella más Dame una botella más, tío Rojo, rojo, rojo Dime Está el cosque en el TS No, no, se ha ido, se ha ido El alawak bar definitivo, rojo A ver, gente Quiero que me miréis todo, por favor Quiero que me miréis Me siento un poquito mal, eh A ver, gente, miradme, por favor Miradme, tíos Hola Que locura que tiene mi muñequito Adiós, tío Está recontrapuesto este flaco, boludo Como decía, ¿qué es el poli? Como el poli, ¿qué es el poli, Sergio? Se mandó ocho pasos Como cinco botella Tú que me muero, que me muero de radiación Cállales un momento Cállales un momento Cállales un momento, rojo El alawak bar definitivo ¿Sabéis cuál es el rainbow card? Se murió Se murió No, no No, no